voy a cerrar aquí porque ya abrí un rato ya tengo toda mi casa limpia espero que estéis muy bien tengo a mi niño por aquí porque hoy es sábado ya recogí toda la casa todo bien recogido bien limpito por aquí os doy la vuelta y lo que os quiero enseñar y por aquí estoy yo que todavía voy en pijama porque voy cómoda para estar en casa aunque luego me voy a cambiar porque hoy sí que quiero pintarme mi pelo y bueno por aquí está mi ramo que ya hoy le voy a sacar las rosas porque mirad cómo están de mustias me da una penita pero si ahora ya ya toca conservar el corazón dime cariño voy a poner las hojas a secar estas de eucalipto porque las quiero conservar están preciosas y estas de aquí también bueno ya tengo también por aquí la cocina recogida y que creéis yo me puse a cocinar una comida bien rica para cuando llegue mauro del trabajo porque le toca todo el fin de semana de trabajar a mauro hice unas habichuelas y mirad qué cosa más rica que espesitas que me quedaron bueno caldosas pero a la vez también hay espesitas no para mezclarlas con el arroz como le gusta a ellos les gusta mezclarla así y las hice con coco también puse por aquí un arroz en mi olla rápida que me sale el arroz muy bueno aquí también bastante suelto y por otro lado esta carne de lomo que por cierto me ha quedado buenísimo hice un sofrito de ajo cebolla cilantro también puse que más puse pimiento verde pimiento rojo aunque yo lo trituré todo esto una vez que lo tuve sofrito con la carne y todo le añadió un poquito de agua con aceite de oliva obviamente también le puse la sal que más así y la magia está en que le puse un chorrito de vino dulce y también le puse un poco de soja me quedó esta carne buenísima y fui añadiendo agua para que se vaya haciendo 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 hasta que la carne quede súper tierna todavía está bien caliente por otro lado tengo esta ropa aquí separada porque la bola que es de este color medio medio la blanca y la oscura que es la que tengo puesta en la lavadora y bueno me voy a poner un rato en el portátil para empezar a editar los otro vídeo ya estoy por aquí poniéndole los platos a mis mauros mauro padre llegó ahora del trabajo mauro y ian también ya están por aquí las habichuelas es que han bajado las presiones porque quieren ver una una serie que están viendo ellos y ahora me voy a poner el mío también que aproveche buen provecho gracias por la comida cariño primero adiós y luego a ti para verlo cocinado con tanto amor tanto cariño y tanto esmero hay gracias papi hay muchos memes en república dominicana de cuando estás cuando vas por la mitad de la comida y te acuerdas que había aguacate de verdad nos hemos acordado a tiempo si es verdad mi gente me disculpáis porque hasta ahora no he cogido la cámara no le he vuelto a coger y ya me puse el tinte ya me lavé el pelo me dio un baño ya sabéis que me recreo un día a la semana toda para mí y me puse esto porque después de bañarme y de esfoliar me de todo eso me he puesto la mascarilla ya con la cara bien bien limpia ya después pues me lo voy a sacar nada más me quedará depilar más un poquito las cejas y secarme el pelo porque lo tengo ahí chorreando pero ya me he hecho todo mi tratamiento ya me puse mi tinte y los mauros se fueron con las bicis a dar una vuelta porque ian mi niño tenía muchas ganas de salir mauro trabajo todo el fin de semana pero hoy por la tarde ya tenía libre así que los dos salieron a disfrutar un rato y yo aprovechando de que no están ellos para arreglarme para arreglarme dijéramos no para ponerme ropa y eso porque ya no me voy a poner ropa ya es tarde llevo mi pijama que eso sí limpito me bañé me depilé me lo hice todo todo todito ahora nada más que me saco esta mascarilla me voy a secar bien el pelo me lo voy a arreglar porque mañana tengo que grabar un vídeo de shane por cierto mis chicas unos vestidos preciosos de fiesta para ir a bodas para ir a comuniones bueno todos los eventos que se vienen normalmente para estas temporadas y lo tengo que grabar ahora lleva bastante tiempo la caja aquí pero hasta esta fecha no lo tenía que publicar así que ya tengo ganas porque tengo ganas de sacar esas cajas de la habitación cuando tengo cajas por abrir que no puedo abrirlas rápido porque me tengo que esperar los días que me dicen la verdad que me enreda bastante pues bueno ahora sí ya me voy a sacar esta mascarilla porque está completamente seca y apenas no puedo ni hablar que no llegas al pedal sube si ansi lo que llego casi yo a los pedales vas a llegar tú no no por qué no 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 tie yo que ¡Suscríbete al canal! 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 cara y en el suelo pone visitantes seguro sí 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 vamos a entrar aquí al punto estrella a desayunar si es tempranito son las nueve y media de la mañana ahí estaba yo ahora hablando ahí estaba yo mensajeando me con mis amigas con tatimar que hacía ahora unos días que no hablábamos pues vamos a comer algo a ver qué hay de desayuno aquí hay platos calientes desayunos a la brasa y luego aquí también no esto de aquí bueno dentro debe haber más cosas vamos a ver café seguro lo que pasa que aquí el café no sé ojalá lo haga bueno no la mesa así que no la han dado rapidito y ahora vamos a ver qué tipo de desayunos pero esto no esto es la carta del mediodía y hay una de desayunos la vamos a pedir a vale aquí están los desayunos gracias un bicho para comer nosotros le llamamos a esto no sé cómo le digáis en otros lugares pero este de aquí pica ahí cebolla también y aceitunas bueno mauro se cuida en ahora se cuida bien por aquí se pidió un chorrasco le han puesto unas patatas fritas huevos la sal gordita como la pone un desayuno pero contundente a las 10 de la mañana yo no llego a tanto ello por aquí entre una cosa y otra son las 10 y 24 eso sí es tardecito ya y yo por aquí pues medio bocadillo que es bastante grande también de pechuga de pollo mirad qué buena pinta lo pedí con cebolla así si me la han puesto bien rico ahí con su tomate y todo y nada pues que aproveche mi gente sabéis verdad el cafecito no puede faltar ya nos han traído aquí un café con leche y otro para mauro ya hemos acabado de desayunar también está rico huele bien bueno ojalá que sí porque nosotros tomarnos el café fuera es una odisea para nosotros bueno más para mí que soy bien delicada para el café pero si tiene huele bien sí sí a ver pruébalo cariño a ver que mauro nos dé el visto bueno está bueno loquito y ahora es cuando nos entran todos los males me volvería a ir a dormir yo ahora hoy dios barriga llena corazón contento si eso dice en verdad mirad qué solecito más bueno que está haciendo yo estoy por decirle a mauro que me lleve al rincón de la felicidad mira cómo se acuerda para ver qué hay si es que estamos aquí al ladito y quiero aprovechar porque hay cosas de ahí que me gustan como es el papel de lo que pasa que ahora mismo no me hace falta eso ni el rollo de papel ni jabón de lavadura porque al final lo tuve que comprar en el mercadona porque se me olvidó pero sí que es verdad que han traído cosas muy bonitas y quiero darle un vistazo y aprovechando que estamos aquí al lado pero bueno mi maría a ver qué dice si vamos a llevar al rincón de la felicidad hoy pues sí ya hemos desayunado bien gracias a dios no sabíamos ir para casa o pasábamos por aquí delante y dijimos pues no nos quedamos aquí mismo que hemos hecho un desayuno social sí lo digo porque tanto nosotros como la gente que estaba allí lo digo que es desayuno social porque es para socializar se alarga el desayuno muchas gracias a la comida suerte que es contundente sí porque entre gente que no es que vayan lento yo no lo consideramos a ti que tienes que venir con con tiempo ellos van rápido sirve pero me refiero si tú quieres por ejemplo un desayuno más rápido te vas a una cafetería normal pero aquí es otro ambiente es otro rollo ya saben que es un desayuno contundente y la gente tanto para servirnos como para comérnoslo se alarga la cosa de las 11 y 11 si no lo tomamos con paciencia pero es muy común de desayunar aquí así también de comer plato 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 así como huevos fritos y todo eso es bastante común este tipo de desayunos otra cosa es que yo por ejemplo no desayuno este tipo de platos mauro si mauro de vez en cuando también él es de comer más que yo en ese aspecto luego también está el típico desayuno dulce que es el croissant con café y todo eso pero el plato también y sobre todo aquí los payeses son los que más desayunan tipo así porque luego tiene mucha una jornada de trabajo exacto en el campo bastante dura sí por eso es muy típico desayunar aquí así pues bueno vamos a ir a pepco entonces porque como estamos aquí al ladito pues mi hombre me va a llevar que hoy lo tengo aquí conmigo a disfrutar los dos juntitos de novios a pepco y otra cosa mi gente que no os he dicho y tengo pendiente de deciros pero ya os lo puedo decir porque ya me van a operar ya tengo el médico que me lo va a hacer estoy súper contenta no me lo hacen aquí en llaida es en barcelona donde me lo va a hacer aunque el médico sí que es de aquí luego yo más adelante os diré porque es uno por no decir uno de los mejores que hay aquí en llaida de hecho tiene las reseñas que tienes son todas todas buenísimas y como os dije pues fui a varios hospitales alguna a varias clínicas no a mirar a diferentes oftalmólogos también y el que más me convenció fue este súper familiar y luego también me operan barcelona porque tiene un tipo de láser específico para el tipo de vista que tengo yo porque él me dijo que el láser que tiene allí en barcelona es mucho más avanzado que el que tiene aquí que el que tiene aquí pues para hacer operaciones un poco más sencillas está muy bien pero para la que me tiene que hacer a mí pues es mejor que yo me desplace a barcelona que allí también él opera así que estoy contenta ya dentro de unos días si dios quiere ya lo veréis también cuando tenga que hacérmelo pero ya si ya es definitivo ya lo tengo y una cosa menos ya porque sí que es verdad que hemos dado vueltas con esto y hemos estado yendo a varios diferentes y al final pues he dado con el que tenía que dar el otro día me dijisteis que dijera las calles donde están las tiendas que voy enseñando pues está de pep con nueva está aquí en abinguda de las garrigas abinguda de les garrigues justo allí detrás más al fondo está el decatlón por si os interesa de venir aquí porque entiendo me voy a girar porque así me veis mejor entiendo de que de que queréis saber dónde están las tiendas y yo normalmente no lo suelo decir como siempre voy a la calle mayor pues ya os digo estoy aquí en la calle mayor pero sí que está en concreto está aquí en la vinguda de les garrigues por si os interesa aquí también hay una tienda de de flores aquí venía maura a buscármelas pero como ahora mi hermano y mi cuñado tienen su floristería ahí es donde me las va a comprar pues bueno ya estamos llegando está aquí al ladito lo que pasa que hemos aparcado allí detrás porque hemos encontrado un aparcamiento bien bueno y aquí está el perco justo aquí y veis aquí está pues lo que es la avenida hasta el fondo que podéis entrar si venís de afuera por esa rotonda y luego pues más allá está el centro así su carril bici y ahí al centro estar ya el centro de lo que es la ciudad bueno vamos a entrar a ver qué vemos de novedad hoy sí que me voy a llevar el ser un mes de que me por cierto me encantó para y no a para su pelo de ella lo que vi que había uno de rizos este es el ser un de 376 cabello rizado cabello teñido cabello fino y dañado pues le voy a coger este rizado porque ya tiene el pelo como ondulado y para nazaret también le puede venir muy bien vamos a enseñaros aquí lo que he encontrado porque estoy buscando faldas también pero no hay ni una faldita mirad qué blusitas más bonitas estas de algodón le voy a coger esta voy a comprarle esta ya sabéis que a nosotros nos gusta cada año bueno cada temporada de comprarle cositas a nuestra nieta yo me vuelvo loca buscando buscando cosas para nazaret y esta de aquí también que me ha gustado mucho con las ratolinas estas y qué más y esta de aquí en este color así moradito que es una monada también mirad qué bonita y estoy buscando pantalones cortos tejanos y falditas y eso pero veo que todavía no han traído todos un jersey algunos vestidos y vestidos son de manga larga que están justo aquí pero ya de manga larga no le quiero comprar nada entonces lo que le voy a comprar es todo así en manga corta porque ya manita larga no pues bueno le hemos encontrado esto le he comprado unas gomitas bueno le voy a comprar unas gomitas de estas también para el pelo esto ya es la sección de niños más pequeños y bueno no hemos visto mucha cosa más sé y algunos de los que hay ya su madre se los ha comprado también sí mis chicas estoy por aquí grabando cosillas que han traído nuevas ahora para pascua que antes ya había grabado para el otro canal pero no había visto estas cosas les voy a enseñar por 2 euros 50 para colgar en algún árbol los conejos por 2 euros 50 esta corona para entrada bueno está tipo orejas no para la entrada también muy bien a 7 euros estos muñecos de latón por 7 euros estos conejitos por 2 euros 50 súper bonito y mirad la guirnalda aquí mira cari que guirnalda más bonita a ver a ver a ver a ver a ver vamos a ver esta cuánto vale 7 euros mira esta vale 7 euros muy bonita eh esta y luego esta corona mira vamos a darnos una vuelta por aquí también a ver qué hay mirad los jarrones nuevos que han traído vuestros son tiestos de la colección esta que tienen ellos etno garden bien bonita mira mauro ay hombre dice que le recuerda a mí ahí pues está bonita esto es lo que le quiero comprar a mi hermano y a mi cuñado los bustos esos que tienen me encantaron pero les tienen que llegar los que yo quiero este mauro es tremendo y míralo y este de aquí es de aquí no no pero también te pasas mauro hay mira qué bonitas estás también para poner macetas preciosos muy bonito estas también me gustan pero de esta tengo yo una así con pie bueno vamos a ver si acabamos de dar una vuelta ya hemos comprado algunas cosillas por aquí estoy yo lo grabé el otro día es para poner maceta también muy bonito tiene si se parece no los que tenía porque yo se los regalé a se la ya y no para poner ellas sus macetas regale uno a cada una pues bueno mira la alfombra qué bonita mi gente esta alfombra por 30 euros qué bonita es estilo bohemio es todo esto es más estilo bohemio las alfombras también las muy guapas mira mira aquí está aquí está hoy que chula qué bonita ese preciosa qué bonita Ya estamos por aquí otra vez Ya hemos pepcado Bueno, ya he pepcado yo mayormente Pero Mauro, os tengo que decir Que me anima a pecar Yo no, yo no Me anima a pecar He comprado un par de cositas Para hacer los vídeos de decoración Y todo eso, pues también hay que invertir Hay que invertir en algo Hay que aprovechar de lo que hay Pero siempre hay que comprar alguna cosita también Bueno, eso también os lo voy a enseñar Lo que he comprado hoy Como tengo que haceros un vídeo De las decoraciones de Pascua Al final del vídeo os enseñaré Las cosillas que he comprado Lo que sí os voy a enseñar Es la ropita que hemos escogido para Nazaret Unos jerseys bien bonitos Y bueno, le quería coger más cosas Pero así como tipo Pantalón y faldita y eso Se lo voy a mirar en otro sitio Porque aquí no hay La verdad que no he visto Y también unas sandalias Pero ya si no Si no, cuando podamos ir para allá Ojalá y que pronto podamos estar por allí Pues también se lo puedo mirar Hace un solazo Ahora nos sobra toda la ropa Esta mañana hacía frío Pero ya Mauro me ha dicho Después van a subir un montón las temperaturas Y es verdad Ahora mismo estamos a 19 grados Así que hace calor La diferencia es Brutal Hacían 4 grados así en esta mañana Sí, sí Hacía mucho frío Y mirad ahora Ahora hace un tiempo de primavera A esta hora Ya son las 12 Por eso del mediodía Ya estamos en casa Y os voy a enseñar Lo que hemos comprado aquí en el Tepco Esto de aquí Ya os he dicho Que os lo enseñaré En el otro canal Lo que he comprado Para hacer la decoración Ahora más de primavera De Pascua Estos collares por aquí Que a ella le gusta mucho Es bien presumida Es una pulsera Y el collar Y tiene un osito Ah no Como una princesita Aquí en la parte de abajo A ver si enfoca bien Ahí se ve mucho mejor Ahí con su pulserita Para que ella se lo ponga Ahora que acontece En este tiempo ya de primavera Por aquí estas pincitas Para el pelo Unas gomitas también Todas estas cosas van bien Porque siempre se gasta Se pierde Y a mí me gusta de comprarle A veces de estas cosillas Para que tenga de más Me gustó mucho este jersey En color así morado O lila Mirad que bonito Es cortito por aquí Por la cintura Y le he cogido la talla 4, 6 Hay 5, 6 Porque son tallas Como muy pequeñas Yo creo que le vendrá bien Y estos quedan bonitos Así que queden caídos Porque es corte Como si fuera corte Así de murciélago No Las mangas de murciélago Todas enteritas 100% algodón Ahí en las etiquetas Lo podréis ver Es decir Que está muy bien de precio Para ser de algodón Este de aquí De ratoncitas Que van con su bicicleta También bonito Esto para que ande ya fresquita Los días de cada día Le quiero mirar Le quiero mirar algún vestidito También Pero no tenían todavía Así más de verano Y también es 100% algodón Mirad ahí Qué bonito Me encantó Esto con pantaloncitos cortos Con alguna faldita Luego le compré esta Que esta también me gustó mucho De las cerezas Con el cuello así El cuello así Como si fuera de babero Mirad ahí Qué preciosidad de blusa Qué bonita Esta solo costaba 3 euros también Y lo mismo Es 100% algodón Además La ropa Los niños Una vez que la usan Ya Es que la tutean muchísimo Entonces No vale la pena Ni comprar dos tallas más Por el precio Y decir Ay que lo tengo Un par de años Porque no Es que no les dura Realmente la ropa Salen Juegan Y se tiran Y lo mejor Pues bueno Yo soy de las que pienso Que no hace falta Gastarse mucho Para que vayan bonitos Que la lleven Esa temporada Y luego Pues si la tienes que Tirar O reciclar O lo que sea Pues se hace Y si se queda nueva Pues se puede regalar ¿No? Pero si no Pues no has gastado Tampoco tantísimo dinero Y también llevan ropa Buena De calidad Bueno Por otro lado Esta de aquí Ay no Esto es una manopla Todo esto lo enseño Ya en el otro canal Y esta de aquí Que es de Disney Que esta valía ¿Cuánto costaba esta? Cuatro euritos Pero mirad Que bonita Esta a Mauro Le ha gustado mucho También Porque en la parte de abajo Tiene la parte de atrás Más larga Más cortita de adelante Y tiene este rizo En la parte de abajo Bien bonito Ahora llamaré Ainhoa Le voy a hacer Una videollamada Para que ella los vea Porque no sé Si los tenga iguales O no Pero ainhoa Le compró ropa Yo creo que no Este serum También Porque a mí me ha gustado Mucho para mí Este es para cabello rizado Ainhoa tiene el pelo Muy ondulado Y ainhoa Y ainhoa Y Nazareth Ya ni digamos Entonces es serum A ver A mí me ha gustado mucho Y tiene coco Aceite de coco Por aquí anda Mauro Que está haciéndole una limpieza A Ian aquí en la habitación La verdad La verdad Es que ya tenemos que darle Otro repaso a la habitación De Ian Y también pues Sacar cosas Que él ya pues Quiera regalar Y eso Porque los niños Ya sabemos No van guardando Y van acumulando Pero sí que Ya puede hacer una buena Una buena recolecta Para que él vuelva A regalar cosas Y también ropa Sobre todo la ropa Que ya se le va quedando pequeña Mi gente Y nosotros Desde aquí Ya nos vamos a despedir El día de hoy Muchísimas gracias Por habernos acompañado Un día más Ya sabéis que Como siempre os decimos Que para nosotros Es un regalazo Que nos deis ese like Que os suscribáis al canal Si no estáis suscritos Y como siempre os decimos Os queremos un Mundo ¡Mundo! ¡Adiós! Hasta la próxima ¡Adiós, gente!